Música Sí, está bien, yo le puedo ayudar, pero la mitad no me dejaron, ya no me empuquen, no le voy a ayudar, nada más permítame. A ver, no sé, Romero, ¿por dónde lo meto? Métalo a la derecha, por qué es que pasa a la derecha, métalo por ahí. No me empuquen, permítame. Métale el tubo. Métale el tubo. Este es un tubo chiquito, ok. Este es un tubo más duro. Ese es exactamente. Métale bien, pero métale con cuidado, por favor. Sí, sí, dale, déjeme cerrar la puerta porque puede venir mi marido. ¿Quieres él? ¿Quieres él? ¿Quieres él? Sí, 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 sí. Pero ándale, que sí es el tubo, ándale, métanselo. Pero entonces, ¿cómo se va a meterlo? Con calma. ¡Ajá! ¡Ajá! Mi marido es un asesino profesional. No ha marido. Es el marido plomero, así que... Hola, mi vida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué ha pasado aquí? ¡No, hombre, potes! ¿Con quién estabas? Con nadie, mi amor. Aquí huele a hombre. No, mi amor. Es el pajarito, que es macho. ¿Y esto qué es aquí? ¿Esto de dónde salió? Es que tuve que comprar unas cositas. Espérate, párale, párale, párale. ¿Qué sé cuándo te gusta un pájaro? Sí, algo me huele mal, vieja. Vale, sí, algo extraño. Voy a mostrar al güey que se metió aquí. No, no. Dime la verdad, vieja. Amigo, amigo. ¡Amigo, amigo! ¡Amigo, amigo, amigo! ¡Amigo, amigo, amigo! ¡Amigo, amigo, amigo! ¡Sí, no, sí, no! ¡Pájese! ¡Pájese! Por la ventana. No, no, por el peso. Por acá. ¡Aquí, por aquí! ¡Aquí, por aquí! ¡Aquí, por aquí! ¡Es un maldito, señor! ¡De la que me salvé! ¡Aquí, por aquí!